Las autoridades migratorias de México continúan reteniendo a migrantes irregulares que intentan alcanzar el denominado sueño americano. El más reciente hallazgo fue de un grupo de 41 personas que viajaban en el interior de un tractocamión en Puebla, México. Las autoridades detallan que se trata de 11 nicaragüenses, 3 hondureños, 12 ecuatorianos, 9 cubanos, 6 salvadoreños y 10 guatemaltecos. Al revisar la unidad, los elementos de la Guardia Nacional encontraron dentro del camión con remolque a decenas de extranjeros hacinados. Cuando las autoridades mexicanas se acercaron para brindarles la ayuda correspondiente, las personas migrantes señalaron que llevaban varias horas encerrados en la caja del tráiler, sin ventilación, alimentos ni agua. Hasta el momento, el chofer y la unidad quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Cabe mencionar que la detección de migrantes en los estados del país se ha vuelto recurrente debido a que muchos traficantes de personas utilizan caminos desolados para burlar los operativos de seguridad efectuados en las carreteras de mayor tránsito. Por ejemplo, Chiapas es una de las regiones al sur de México donde se han rescatado más migrantes. En septiembre, en la región central del estado, fueron localizados 153 migrantes en la caja de un camión abandonado. Un mes antes, otro grupo de 82 centroamericanos fueron encontrados en San Cristóbal de las Casas y en julio fueron detenidos seis presuntos traficantes que trasladaban a 115 migrantes en seis vehículos. Durante el mes de junio, 51 personas murieron tras ser abandonadas en un tractocamión sin aire acondicionado bajo el sofocante calor de Texas. Se trata de la tragedia con mayor número de víctimas fatales durante una operación de tráfico de migrantes desde México. El número de muertos es el más alto jamás registrado en un incidente de tráfico de personas en Estados Unidos, según un agente especial en funciones de investigación de seguridad nacional en San Antonio, Texas. Los intentos de cruzar la frontera de México a Estados Unidos han cobrado miles de vidas en ambos países en las últimas décadas. Las autoridades fronterizas estadounidenses están deteniendo migrantes en la frontera sur con más frecuencia que en cualquier otro momento en al menos dos décadas. Hubo casi 240.000 detenciones de migrantes en mayo, un tercio más que hace un año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.